muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo y vamos a hablar un poquito más de dragon warrior ya os puse en el vídeo anterior de que no pensaba jugar ahora mismo es una no merece la pena directamente bueno pues aquí está el juego ahí está todo parado esto va a ir descontando de acuerdo pero bueno no podemos hacer mucho más y además no sabemos qué va a pasar con este token así que bueno me he ido al grupo de telegram y han mandado una nueva nota que tienen aquí anclada de acuerdo y bueno pues paso a traducir la mira nos vienen a decir hemos recibido un número abrumador de registros de venta privada que demuestra el apoyo de la comunidad a nuestro proyecto por lo tanto hemos decidido lanzar con v2 con muchos cambios emocionantes en la jugabilidad token omics y el contrato inteligente nuestra venta de tokens con v2 es la siguiente es decir van a vender otro token con venta privada y esperemos que no pase como esto que seguramente pasará porque se hacen venta privada los que hagan venta privada van a aguantar hasta que sea la venta pública y en cuanto sea la venta pública nos iremos de nuevo al suelo y si no ya veréis y sobre todo aquellos que ya invirtieron y quieren sacar sus gom como sea seguimos venta privada el 22 de septiembre a las 14 horas utc recaudación 100 bnb número de usuarios en la lista blanca 200 asignación máxima 1,5 bnb nuestra venta privada será por orden de llegada por para los usuarios de la lista blanca regalo de los participantes en la venta privada después de la venta privada repartiremos 30 tarjetas de guerreros con v2 a los 30 usuarios más afortunados que serán elegidos al azar esos usuarios podrán jugar inmediatamente para ganar recompensas que podrán reclamar tras el lanzamiento del juego encima eso estos van a poder jugar inmediatamente y habrá gente que no va a poder jugar de acuerdo porque no puede comprar hasta que no salga la venta pública que es al día siguiente todos estos van a empezar a vender el token al suelo venta pública a las 14 horas del día 23 un día después recaudación 500 bnb asignación máxima la misma 1,5 bnb nuestra venta privada será por orden de llegada nuestra venta pública será en unicript lanzamiento del juego el mismo día 23 a las 14 horas a las 16 horas perdón es decir pues dos horas después a ir drop ahora el 20 29 de septiembre a las 14 horas los usuarios elegibles poseedores de gondor de gondor 1 perdón poseedores de guardia generación 1 poseedores de guardias de generación 2 cantidad 4 por ciento del total de token de de gondos un 4 por ciento pero no sabemos cuánto nos van a dar si es uno a uno vamos a seguir leyendo a ver pero pero vamos algunas novedades de la jugabilidad de gond v2 los usuarios pueden comprar un arma para sus guerreros los guerreros con un arma equipada pueden aumentar su porcentaje de victorias en el campo de batalla esto se va apareciendo cada vez más al cripto blade y ya sabéis cómo está los guerreros con un dragón equipado pueden aumentar sus recompensas en gond v2 la sangre se utilizará para domar dragones como gond v1 además permitimos a los usuarios mejores mejorar sus dragones domados a estrellas más altas utilizando la sangre habrá más características fascinantes por venir en gond v2 como raid 2 y pvp esto es lo de siempre todos prometen lo mismo y luego ya sabéis cómo acaba todo organizaremos sesiones ama con la comunidad para responder a todas vuestras inquietudes sobre nuestro proyecto el calendario se dará a conocer pronto está vale será de las de los ama estad atentos a nuestras actualizaciones guerreros por favor tener en cuenta los contratos falsos sólo anunciamos nuestro contrato en este canal mucho cuidado porque ya tiene que haber un montón de contratos con v2 por ahí circulando y si no vamos a irnos vamos a probar vamos me juego casi con v2 para ver qué sale mira este no ha salido todavía vamos a poner con sólo pero ya os digo que tienen que haber casi seguro también podemos buscar bueno este tampoco tampoco que salen aquí pero vamos a ver si hay por aquí algún gong dragón 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 2 dragón 3 vale bueno tener mucho mucho cuidado también podemos probar bueno pero de todas formas muy pronto pero ya os digo que van a salir seguro entonces bueno pues a nosotros por lo menos a mí de acuerdo nos toca esperar al día 29 a ver que nos dan por todo lo que tenemos y según lo que nos den pues ya veremos si entramos o no que basará con eso pues que entraremos muy tarde seguramente ya ahí podremos ver si el juego también por otro lado puede ser positivo porque podremos ver si el juego es rentable si el juego es sostenible o es una versión igual de cutre de la versión 1 nada más siento no ser muy positivo con esto pero es que ya estoy un poquito cansado de ver siempre 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 lo mismo vale y siempre la misma promesa yo creo que ha habido muchos juegos han salido muchos proyectos y los que lanzan proyectos nuevos y de verdad quieren que la comunidad confíen en ellos deberían bueno pues mirar en el espejo de todos los que han salido antes y no cometer los mismos errores y aquí se siguen cometiendo los mismos errores uno tras otro uno tras otro nada más ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo chao chao